Los perritos aquí a una les puse el agua y en otra la comida. Y allá anda, no hay hombro. Con mucha hambre. Don Felipe, pues no está. Nada más le andan buscando el puro y sabroso, los frijoles fritos y la tortilla de la pan dejando. Pero al rato ya con el ámbito se la comen. El perro ya está comiendo las tortillas enteras. El perro grande sí se comen las tortillas. El perro grande sí se comen las tortillas. Dice o no. Mira. Ahí está la botella donde se traje el agua. Don Felipe otra vez tiene cerrado un candado. El perro grande es el que se está comiendo las tortillas solas. El perro grande es el que se está con el perro grande. El perro grande es el perro grande. El perro grande es el perro grande es el perro grande es el puro enorme. Vamos a ver el perro que se está compartiendo. Por los perritos hasta el ultimo día se están comiendo la tortilla sola, porque más le queda, mira No hay peores perritos No hay peores No hay peores perritos No hay peores perritos Estoy tomando agua Felipe, no hay agua Gracias. Gracias. ¿Se fue? Entonces, ahora sí ya. Ya se arruinaron. Gracias. 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 Ya se acabaron todas las tortillas, ya no sobró nada, miren, todo, todo, no dejaron ningún amoroso. Gracias por ver el video.